Bienvenidos a Noticias Ciclobo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, es nuestro compañero Joshua Yano. Vamos a comenzar el día de hoy haciendo un contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal, quien se encuentra en compañía de la doctora Zajixa Mariño, médico otorrinolaringólogo. José Francisco. Así es, gracias por este contacto. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en compañía de la doctora Zajixa Mariño, médico otorrinolaringólogo. Ella celebra no solamente su cumpleaños, sino también el aniversario del grupo Respira Libre. Bienvenida a la pantalla de Globovisión, doctora. Quisiera que nos comentara un poco, que nos diera un balance acerca de estos seis años que tienen ya prestando servicio para los venezolanos y también fuera de nuestras tierras. Muchísimas gracias, como siempre a Globovisión. El grupo Respira Libre ofrece lo que es cirugía láser en consultorio para pacientes con obstrucción nasal y ronquido. Tenemos en el momento actual más de 5.000 pacientes con una técnica que es una patente personal y que tenemos seis años aquí, que ustedes nos han acompañado desde el principio en Venezuela, pero tenemos cuatro años en la República Dominicana en Santo Domingo y más de dos años en Miami, abriendo ahorita a finales de enero una segunda sede en la Florida. Y definitivamente les brindamos lo que para nosotros son nuestros tres pilares, lo que es educación, salud y calidad de vida. Y educación porque tratamos siempre de informarles de que aprendan cómo preservar o mejorar su salud. Y la cirugía que proveemos es algo que los mantiene o los reintegra a su actividad cotidiana de inmediato. Y calidad de vida como estos eventos que enseñamos un poco más a disfrutar una buena comida y una buena bebida. Doctora, además es importante destacar que en esta nueva etapa ustedes suman una fundación. Yo quisiera que nos dé detalles sobre esta, para quienes está dirigida y de qué forma van a ayudar a los venezolanos. Y también saber si se va a encontrar también prestando servicios fuera de nuestro país. Sí, orgullosamente logramos abrir nuestra fundación Respira, Vive y Aprende. En conjunto con la compañía Corcaribe, Respira Libre Corcaribe, es la que nos da el sustento tecnológico que ha desarrollado nuestro software. Donde en todas las sedes que nos encontremos siempre están todos los pacientes en línea. Y yo puedo estar presente a tiempo real en todas las sedes. ¿Qué vamos a hacer con esta fundación? Respira, Vive y Aprende está dirigida a niños y adolescentes. Porque queremos entrar en las escuelas de los grupos más necesitados. Para ver qué niño o qué adolescente necesita respirar adecuadamente para hacer nuestra cirugía. Para que pueda aprender mucho más y darles con la compañía de tecnología, darles unas bases o unas herramientas tecnológicas de informática que les permitan aprovechar el mundo actual. Porque definitivamente en los estratos más necesitados, la informática no está al acceso. Y eso queremos nosotros llegar. En la actualidad empezamos con una actividad apoyando a la fundación Estapedio en este fin de semana pasado. En el Tocuyo, donde ellos tienen 26 años trabajando. Y vimos entre todos más de 150 médicos con la fundación apoyando más de 2.000 pacientes en consulta y 250 cirugías se hicieron ahí. Nosotros queremos estar presentes apoyando a fundaciones y que esto que está aquí lo podamos replicar. Que nuestro próximo centro sea también en la República Dominicana. Arroba Respira Libre y por ahí nos pueden contactar. De hecho el teléfono que aparece ahí es mi teléfono. Directamente ustedes me escriben a mí. Muchísimas gracias. Conversábamos con la doctora Sajix Amariño, médico otorrinolaringólogo que celebra el aniversario número 6 del grupo Respira Libre. Nosotros con esta información a esta hora retornamos el contacto al estudio. Adelante. José Francisco, gracias por este aporte. Nosotros vamos a seguir avanzando y en esta oportunidad en nuestro segmento Conoce tu Cuerpo vamos a conocer datos interesantes sobre la caja toráxica. La caja toráxica está compuesta por 12 pares de costillas que rodean y protegen los órganos vitales, como el corazón y los pulmones, proporcionando una estructura de soporte y seguridad. Está unida al esternón en la parte frontal y a la columna vertebral en la parte posterior. Esto permite que se expanda y contraiga facilitando el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Los últimos dos pares de costillas que forman parte de esta caja ubicada en el cuerpo humano no están unidas directamente al esternón. Se conocen como costillas flotantes y son las que brindan flexibilidad, haciendo posible la expansión del abdomen. Vamos a entrar en materia en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre las causas del dolor en tórax en los infantes y además vamos a ver partes de las soluciones. El dolor de tórax en pediatría es una sensación de malestar o presión en la zona que abarca desde el cuello hasta la parte superior del abdomen. Cuando surge, requiere atención personalizada y cuidadosa de manera inmediata. Puede tener diversas causas, como infecciones respiratorias, lesiones musculares o reflujo gastrointestinal ácido, que se manifiesta con dolor en el pecho. En algunos casos, esta condición se origina por problemas cardíacos. Es crucial consultar a un pediatra que evalúe y realice una observación adecuada para descartar posibles complicaciones graves y obtener un diagnóstico preciso. El diagnóstico es fundamental y también conocer que todos los pacientes son individuales, incluso en la parte infantil. Vamos a ver también algunas alternativas de tratamientos para ellos. El tratamiento para esta afección en pediatría depende de la causa subyacente identificada por el profesional de la salud. Algunas posibles medidas que aplican estos especialistas incluyen antibióticos recetados por el médico de cabecera. Esto si se determina que el dolor es causado por una infección bacteriana. También, descanso y líquidos que faciliten la recuperación. Esta condición puede originarse por lesiones musculares o costales. La curación requiere de analgésicos o antiinflamatorios que permitan eliminar el malestar, según la indicación del especialista. Es posible que el pediatra recete medicamentos para reducir el ácido estomacal. Los cambios en la dieta de los niños son necesarios para evitar molestias como dolor de tórax. Dependiendo de la patología específica, se puede requerir medicación, intervención quirúrgica o tratamiento continuo por un cardiólogo pediatra para que este dolor no sea por problemas cardíacos y evite complicaciones, a pesar que no es común. La automedicación y el autodiagnóstico no son recomendados en estos casos. Y como siempre, ante el aumento de casos de dengue en nuestro país, dejamos recomendaciones para evitar el contagio. ¿Cómo prevenir el dengue? Es importante protegerse de las picaduras de mosquitos. Se recomienda usar ropa de manga larga y pantalones largos cuando sea posible. Nosotros el día de hoy estaremos hablando sobre las causas y también el abordaje para los pacientes pediátricos con dolor en el tórax y también la prevención en salud cardiovascular para los infantes. Nos estará acompañando a regreso el doctor Alejandro Franco, cardiólogo infantil. Así que si tiene usted preguntas o comentarios de las redes sociales, están a su disposición. Tanto por arroba salud que en bajo GBI, a través del Instagram Live por arroba Daniela J. Salas, en conjunto con nuestro especialista. Volvemos. 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 Volvemos.